Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. A mí me encanta el maquillaje y creo que a muchas de las jóvenes de Medellín también. Aparte nos encanta apoyar a los emprendedores locales. Vamos a conocer un emprendimiento de maquillaje. Hola, yo soy Tuti Posada y vengo a presentarles mi marca de maquillaje Be We Love. Be We Love significa Beauty, Wellness and Love. Es una marca que tiene cinco productos estrella que te van a encantar para tus rituales de maquillaje para el día a día. En donde tenemos brochas, polvo compacto, rubores, paleta multibuso grande y paleta multibuso mini. Las paletas multibuso ¿por qué? Porque son para un full makeup o un maquillaje completo para toda tu cara. Son rituales que te van a encantar porque se vas a ver hermosa todos los días. Soy maquilladora hace 10 años. Me encanta a través del maquillaje que las mujeres se empoderen, se vean hermosas no solamente por fuera sino también por dentro y que creen como su ritual básico para el día a día. Desde que estudié maquillaje profesional quise crear una marca hecha 100% en Colombia para las mujeres de muy alta calidad, de buena pigmentación y de un precio asequible para todas. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!